Voy a dejar conmigo solo Yo ahora como perro loco Esperando en el camino El dolor ya está en el pecho Señor conmigo ayuda Yo creo que es la vida Cuando contigo ya me hagan Aquí hay el principio Mi pipita ya para El dolor ya está en el pecho Mi pipita ya está en el pecho Cuando tumba Chenecar hay chismos Mi pipita ya está en el pecho Mi pipita ya está en el pecho Mi pipita ya está en el pecho Cuando contigo ya me hagan Aquí hay el principio Mi pipita ya está en el pecho 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 Gracias por ver el video.